Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han confirmado que dos gatos caseros fueron contagiados con COVID-19, como lo escuchan. Cusineros de salud indicaron que los animales que viven en diferentes áreas de Nueva York contaban con una enfermedad respiratoria leve antes de que se les hiciera la prueba de acuerdo al CDC, uno de los dueños de esos gatos dio positivo al coronavirus antes de que el gato mostrara síntomas. Autoridades de salud recalcaron que no es peligroso obtener mascotas en sus hogares. Expertos en salud recomiendan el no dejar que sus mascotas se acerquen a otras personas o animales, el mantener a sus gatos dentro de sus viviendas lo más que se pueda, el caminar a sus perros con una correa y mantener una distancia de seis pies de otras personas o animales. Si usted está contagiado con el coronavirus, evite contacto con su mascota.